La ciudad de Loja sigue siendo afectada por los racionamientos de agua potable. Desde el fin de semana pasado el problema se ha agudizado y soluciones no se avizoran. Y lo que es más, no hay pronunciamientos oficiales y explicaciones en la unidad municipal de agua potable y alcantarillado de Loja. Esta mañana nuestro servicio informativo acudió a las oficinas de la UMAPAL para tratar de obtener información sobre los motivos de los cortes. Pero no fue posible, ni el director ejecutivo, peor el director técnico o funcionario alguno, atendieron nuestro requerimiento. Pues en el caso de la máxima autoridad de la UMAPAL, llegó pasadas las 11 de la mañana y su actividad inmediata fue revisar planos, lo cual al parecer llevó gran parte de su jornada de trabajo. Extra micrófono se pudo conocer que las suspensiones del servicio podrían terminar, ya que se debieron cerrar válvulas debido a algunos trabajos de empates de tuberías, cuyas obras se terminarán en el transcurso de las próximas 48 horas, luego de lo cual el servicio se restablecerá especialmente en los barrios occidentales y de la parte alta de la ciudad. Para Mundo Visión, Ramiro Ruiz.